¡Suscríbete al canal! ¡Ya hemos llegado! ¡Está lloviendo! ¡Sí! No hay que esperar a nada, ¿no? ¿No hemos comprado nada? No. ¡No! ¡Ay, que me he caído! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No se me cae! ¡No se me cae! ¡Lau! ¿Qué ha pasado? Se ha caído en arenas movedizas ¿Que hay arenas movedizas? ¡Hostia! ¡Se ha matablao! Se ha caído en unas arenas movedizas Empezamos bien ¡Adiós! 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 ¡Tal cual! ¡Culo al calzoncillo! No tengo, ¿eh? No es que un ser humano haya puesto, ¿no? ¡Adiós! ¡Eso es un buen chico! ¡Tenéis un bicho a la derecha! ¿Bicho a la derecha? ¡Y va hacia vosotros! ¡Ved que está golpeada! ¡Va hacia vosotros el bicho! Es araña y está encerrada ¿Tú crees? ¿Y está encerrada? Sí, la puerta está encerrada Sí, la puerta está encerrada Mientras no la abren, no la abren Vale Y Betty ha hecho sonidito Me ha hecho un pin Ah, tira Aquí ha llegado el motor Perfecto, llévalo fuera Vale 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 Ese dentro No sé si podéis así ¿Tenéis que ir para atrás? Sí Recibido Vale Ah, por aquí Es que la de la otra está Ahí en un pasillo que está la araña Ten cuidado, es una Cuidado, mina, mina, mina Buah, yo no me he saltado Que te abra T2 T2 ¿Qué dicen de T2? T2 Ah, no, pero es que está abierta No, está cerrada Mira, a ver Espera, espera, que nos está guiando por aquí Sí, por seguro, terminamos esto Ok 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 Aquí va Aquí hay algo, sí Cuidado que aquí hay una mina O sea, como si el pasillo es pasada No, el ángulo es un poco raro Vale Hay una puerta ahí al fondo Y por aquí también Vale, vamos Por ahí yo no veo nada A ver si hay pa'lante A ver No, no Oh, esta está cerrada Sí Acabamos de encontrar una puerta cerrada Para la que servirán las llaves Sí Sí Hay otro de abajo, Rubén ¿Vos está cerrada? Aquí ¿El de la derecha? Vale ¿Cuál de la derecha? Vale ¿Cuál de la derecha? Ah, aquí está Y al final de este pasillo hay otro objeto Un segundo No tengo batería en la luz Vale No tengo batería en la luz Ahí está Perfecto Llévatelo si quieres El rojo Vale Eh, por otro Eh, espérate Por la izquierda Solo el 236 Ah, bueno, espera Voy a abrir la puerta aquí ya Claro, voy contigo Vale Puerta en esa sala Aquí acabo de abrir una puerta yo Ok Y aquí está la salida de incendios Y una movida Vale Pues ya está Me vuelvo yo Me voy volviendo, ¿vale? Vale Te dejo esto fuera también Venga Son las tres, ¿eh? Y hay un objeto En la principal y fuera, ¿vale? Vale Ron vuelve para allá con cosas Yo estoy volviendo hacia atrás A ver qué más hay Recibido En esa sala a la derecha Según bajas a la derecha Hay una puerta Es que veo un C7 Pero no sé qué es Derecha No, yo estoy izquierda aquí Hacia atrás, hacia atrás No, o sea, bueno, vale Depende de cómo lo veamos Yo estoy viendo hacia donde venga No, hacia atrás Date la vuelta ¿Cómo que depende de dónde lo vea? Ahora, tira para adelante ¿Por aquí? No, no por la escalera En esa misma sala Sí Venga, te vas No No, está tu dere ahí Hasta izquierda Sigue para adelante Y ahora ¿Eso qué es? Esto es un forklift Un torrito Y luego hay una mina Vale, vale Es que no sabía que era Ok, vale Puedes estar Puedes desactivar la mina Sí Desactíbala Mina desactivada Cuidado Cuidado que se vuelve desactivar Es temporal Vale, vale, vale No lo sabía Sí, todo lo que se desactiva Es temporal Recibido Por aquí Por aquí ¿Por aquí estoy yendo ¿Hay algo? No No ¿Has probado lo del comando switch Con Betty? Eh, sí Y me ha dado como error Ha dado error ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy volviendo estoy intentándolo pero no me acuerdo por dónde era todo el rato no porque ya espérate a ver que se acerca es que yo no veo la salida yo no sé hacia dónde se sale, por ahí no es puedes hacer ping con Betty porfa voy ¿ha hecho ping? yo no he oído nada, pero puede que estés lejos es que estoy medio encerrado, porque no sé por dónde coño era y no tengo luz por ahí no no, no, vete hacia atrás, yo creo vete hacia atrás hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para adelante, para abajo venga sigue 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 por ahí, por ahí va, sigue sigue ahí está donde la mina ahora tira por el pasillo por ahí no, por el otro lado del pasillo tira, corre, corre aquí estoy encerrado, creo que vamos a tener que ir nos vamos a tener que ir eh, nos vamos a tener que ir eh, dame unos segundos es que hay un bicho que nos va a comer, nos vamos a tener que ir ahí ¿dónde está el bicho? ¿cómo se puede ver? mira, aquí lo tienes el monitor, ¿lo ves? vale, pues si no te mata el bicho cuídalo cuídalo amor, que nos tenemos que ir feliz ¿puedes irte con mi bicho? volve, volve volve puede irte con mi bicho, volve volve, volve de mierda hostia puta y ya estaba enfrente con todo en dios me cago en dios siempre soy el post para no hay motivo joder y ya estaba enfrente también llevaba walkie ya no nos quedan walkie vamos a comprar 227 voy a comprar dos walkies no no nos queda nada en realidad la linterna tienes la extra que estaba aquí abajo perfecto ese es el mío sí pero ya he pedido walkie talking más es que le dejaba ahí porque digo si nos come el bicho por lo menos que un poquito es que he visto he visto se te ha caído la linterna pero yo que se me ha dado cosas he visto a rubén correr y mientras se estaba hundiendo las arenas al bicho y ha explotado la el radar digo no sólo como el bicho se va a caer en las arenas